Mira, a mí me conocen como el lobo aquí en el movimiento y estamos en el plantón de la Bonafón, aquí en el municipio de Juan C. Bonilla, municipio de Juan C. Bonilla. Cuéntanos por qué están aquí en este plantón, por qué existe este plantón. Mira, inicialmente nosotros los pobladores de la región nos dimos cuenta que estaba bajando el nivel del agua en nuestros pozos. En toda esta región existen pozos artesanales en las casas de los habitantes. Y anteriormente nosotros teníamos agua suficiente para poder cubrir las necesidades de las familias. Y antes de cerrar la Bonafón, pues estábamos viendo que ya se estaba agotando el agua. Esa fue la razón por la cual los pueblos de la región empezaron a organizarse y entre todos decidimos cerrar la planta de Bonafón, puesto que aquí llegamos a la conclusión de que esta planta se estaba llevando grandes cantidades de agua que pertenecen a los pueblos. ¿Cuántas comunidades están organizadas para hacer esto? Mira, están organizadas alrededor de 17 pueblos que existen en esta región. Nosotros cuando decidimos cerrar la planta de Bonafón no sabíamos cómo estaba la situación. Investigando con los mismos trabajadores de la planta nos venimos a enterar que ellos estaban sacando 19 litros por segundo. Estaban llenando un garrafón cada segundo. Al hacer el cálculo nos damos cuenta de que por hora, por día, perdón, se están llevando 1.641.000 litros de agua. Es una cantidad enorme. Y de la venta de esa agua, la planta de Bonafón se estaba llevando 3.800.000 pesos. Y si esto lo multiplicamos por 30 días que tiene el mes, se están llevando 114 millones de pesos. Es un robo lo que estaban cometiendo en esta empresa. ¿Por qué? Porque al municipio únicamente le estaban dando, por datos que nos conseguimos, solo 60.000 pesos de impuestos al municipio le entregaban. Y además de eso, a los trabajadores los tenían con salarios miserables promedio de 800 pesos semanales, con tratos muy inhumanos y además haciéndolos trabajar como esclavos. Esos son los datos que nosotros a la fecha tenemos. A raíz de que se cierra la planta Bonafón, pues nosotros no sabíamos qué tan grande era el problema que se estaba presentando en la región. Fuimos investigando aquí entre el grupo que está participando en este paro, este cierre de la planta, y nos vamos dando cuenta que en la región hay grandes cantidades de agua. Nosotros estamos en una cuenca que se conoce como Iztapop. A este lugar llega agua del Iztacíhuatl, llega agua del Popocatépetl, y también llega agua de lo que es la Malinche. Estamos en un cajete, algo así como una olla, donde aquí llega todo el agua y se está acumulando en este lugar. Esto lo saben las grandes empresas que vienen a instalarse acá. Tal es así que Volkswagen ya lleva casi 60 años instalada en esta región, y durante esos 60 años ha estado saqueando agua también, además de Bonafón. Y tenemos otra planta muy grande aquí cerca. Volkswagen está a 7 kilómetros de aquí, y tenemos también a Ilsa que se encuentra a 4 kilómetros. Ambas empresas están sacando cantidades enormes de agua para utilizarlos en sus procesos. Entonces, en toda esta zona se han venido a instalar varias empresas que han saqueado el agua. Esto es lo que nosotros detectamos al hacer todos los estudios. Y llegamos a la conclusión, con toda la investigación que estamos haciendo, de que hay una sobreexplotación del manto acuífero. Están extrayendo mayor cantidad de agua de la que está regresando a los mantos acuíferos a través de procesos naturales. Y eso es lo que está ocasionando que nuestros ríos subterráneos bajen de nivel, y eso está provocando que haya cavernas al interior del subsuelo. Estas cavernas, al tener techos donde no se sostenga el peso de la tierra que se encuentra arriba, pues provoca que se derrumbe, y esa es una de las causas por la cual se forma el socavón. El socavón se encuentra muy cerquita de aquí, a dos kilómetros y medio, en la población de Zacatepec, que pertenece al mismo municipio de Juan Cebonille, al cual pertenece la planta de Bonafón. Entonces, esa es una de las razones por la cual se forma el socavón. Los pueblos se están organizando, los 17 pueblos de los que ya te mencioné. Entre todos nos estamos organizando para exigir que ya no se vengan a instalar, en primer lugar, que ya no se abra la planta de Bonafón. Ya está cerrada y la decisión de los pueblos es que no se vuelva a abrir. Y en segundo lugar, los pueblos nos estamos organizando para impedir que lleguen aquí nuevas empresas que sigan saqueando el agua de los pueblos. Y además también estamos organizándonos para impedir que lleguen zonas habitacionales que también aportan para el abuso y la extracción masiva de agua. Además de que tanto las zonas habitacionales como la industria, además de llevarse el agua, lo que hacen es contaminar esa misma agua que ellos extraen y regresarla a nuestros ríos donde ya se encuentran contaminados. De hecho, no le vamos a exigir al gobierno, no vamos a exigir. Únicamente lo que vamos a hacer es informarle que los pueblos ya decidimos no permitir más extracción de agua por parte de Bonafón ni que se instalen empresas y zonas habitacionales en toda la región. En toda esta región no se va a permitir. Ese es un decreto que nosotros estamos haciendo. Tenemos apoyo del Congreso Nacional Indígena. Nosotros estamos en contacto con otros movimientos a nivel nacional y nos estamos intercambiando información para que exista apoyo mutuo con todos los movimientos que existen a nivel nacional en cuanto a lo que es la defensa de la tierra y defensa del agua. Para nosotros el agua es vida y es primordial que nosotros como pueblos originarios la protejamos. Aquí en esta región ha habido varios movimientos en los cuales se ha protegido, por ejemplo, la contaminación de los ríos, que es el caso del río Mitlapanapa, que también se encuentra, bueno, pasa por esta región, pero donde se detuvo un, este, y querían de una zona industrial mandar las aguas negras al río y la gente de la población se organizó para impedir que contaminaran con sus aguas negras el río. Ese es uno de los antecedentes, también tenemos el antecedente del gasoducto que va a Morelos, que pasa por aquí cerca, de donde está el socavón pasa o se tiene la instalación a 400 metros del socavón. Tenemos el gasoducto, tenemos la contaminación del río Mitlapanapa, también tenemos el que querían poner unos postes de energía para alimentar las zonas industriales que se encuentran en Zacatepec. La gente se organizó e impidió que se instalaran esas torres de luz. Ahorita, si ustedes las ven, están aquí, no tienen, no están conectadas, porque se impidió que, este, que se pasara la, este, la, la línea de luz hacia las zonas industriales. Para que no pudiera, para que no pudiera existir. Para que no siguieran ampliando esas zonas industriales. No, pues sí que están aquí en resistencia. Aquí estamos en resistencia y no nada más es por la Bonafont, tenemos antecedentes de que el gobierno no ha hecho nada por impedir esos proyectos de muerte que se vienen instalando a nivel nacional. Y esta es una de las regiones donde tenemos esos casos. ¿Algo más que nos quiera aportar para cerrar esta...? Pues mira, aquí lo que yo podría mencionar es exhortar a esos gobiernos que, pues no sean tan corruptos, porque tenemos el caso de Conagua, que ya se sabe que es una institución de gobierno a nivel federal, que ha sido muy corrupta, ¿sí? Entrega concesiones, tanto de extracción de agua, que se instala en pozos profundos donde se están extrayendo el agua, además de que también permite que se instalen pozos profundos ilegalmente, sin permisos. Y también da concesiones para que se manden las aguas negras a los ríos y nos lo contaminen. A nivel nacional tenemos aproximadamente un 75% de ríos y lagunas contaminadas. Eso es grave. Y Conagua es la responsable, tanto de proteger nuestros ríos, nuestras lagunas, y proteger el agua, que no se explote en forma excesiva. Y Conagua no está haciendo nada. Esto es señal de que existe una gran corrupción en esta institución. Entonces nosotros exhortamos a este tipo de instituciones a que ya frenen todo esto, ¿sí? Porque los pueblos nos estamos organizando y si no lo hacen ellos, nosotros vamos a impedir que sigan abusando de la naturaleza.